Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y en este video voy a hablar sobre las cosas que España no tiene. Siempre hablo sobre las cosas que hay en España, las cosas que puedes hacer en este país, las cosas que puedes ver y visitar. Pero en esta oportunidad decidí contarles las cosas que no tiene, que no vas a encontrar en España. En España no tienen niños en la calle, no hay niños pidiéndote limosna o vendiéndote algún producto. A diferencia de en Latinoamérica, que puedes encontrar niños que te quieran vender una piruleta o que te pidan una moneda. O sea, no sé, creo que en ese sentido juegan un poquito con tu sensibilidad, porque no es lo mismo que te venga a vender un adulto algo que tú le puedas decir fácilmente que no, a que veas a un niño que te viene con una carita triste a pedirte una moneda. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, así que estoy muy feliz que aquí en España no veamos niños en la calle. En España no tienen perros y gatos callejeros. A ver, sí hay adultos en situación de calle que pueden estar acompañados de un perro, pero no es que vas a ver perros o gatos sueltos por ahí como se suele ver de repente en Latinoamérica. Lo que sí se puede observar es que aquí en el centro de Madrid siempre hay una ONG que está como apoyando la adopción de algunos perros que ellos tienen bajo su cuidado y eso me parece increíble, pero el resto no hay perros callejeros ni gatos. En España no tienen motorizados que te van a robar un teléfono, un móvil en un semáforo con una pistola. Eso aquí no pasa. Ojo, también hay delincuencia, pero es muy diferente. O sea, pueden haber carteristas, hay ladrones, pero no te van a atracar con una pistola en un semáforo. O sea, para mí es una bendición que no hayan motorizados que también hacen un semáforo en este país. Los motorizados que puedes conseguir en la calle están trabajando. En España no hay huecos en las autopistas. No tienen huecos las autopistas. Y esto lo valoramos un montón las personas que tenemos coche, sobre todo para poder visitar las diferentes ciudades de España. Que las autopistas vayan lisas también ayuda mucho a que el coche se dañe menos. O sea, los amortiguadores te duran un poco más en España. En España no tienen un solo idioma. Ojo, el idioma oficial es el español. A diferencia de Venezuela, que tenemos diferentes acentos. Por ejemplo, la caraqueña no habla igual que la de Mérida, ni la de Mérida habla igual que la de Maracaibo. Pero acá en España son diferentes idiomas y dialectos, por decirlo de alguna forma. Es decir, el de Barcelona habla catalán, el de Valencia habla valenciano, el gallego habla gallego. Pues eso es una diferencia muy grande aquí en este país. Que no se maneja un solo idioma a pesar de que el español sea el oficial. Así que si vas a vivir en alguna de estas ciudades, tendrás que adoptar una que otra palabra para poder hacerte entender. En España las playas no tienen música. A ver, hay bares en las playas que tienen música. Pero me refiero adentro de la playa, en la arena. Por ejemplo, en algunas playas de Venezuela, pues los coches se paran uno al lado del otro. Y empiezan a hacer como guerra de música. Es decir, uno pone bachata, el otro pone reggaetó, el otro pone merengue. Y bueno, realmente esto puede llegar a causar un poco de contaminación auditiva. Pero es un buen rollo. Se vuelve como divertido el momento de estar en la playa. En cambio aquí en España cuando yo llegué, me impresioné. Porque la gente está como en otro plan. O sea, leyendo un libro, disfrutando del paisaje. No sé, diferente. Se siente un silencio ensordecedor. Puedes escuchar música en los bares que están en el malecón. Pero en la playa, playa, la gente está relajada. En España los apartamentos no tienen secadoras. Y aunque muchos de ustedes me hayan dicho, claro que sí hay secadoras. Mire, yo en la mayoría de los Airbnb que he contratado para vacacionar. En los apartamentos que he alquilado para vivir, pues te dicen que tiene cocina equipada. Y eso no incluye secadora. Incluye solamente lavadora. Te pueden traer hasta un tendedero. Pero secadora no hay. Así que eso simplemente lo pueden tener personas que van a una tienda y compran su secadora. O compran su juego de lavadora secadora. O esas que vienen automáticas y tienen las dos funciones en una. De resto, no tienen. España no tiene comida típica navideña. O sea, en diciembre las familias se reúnen en una casa para compartir, para celebrar y disfrutar de un delicioso plato. Pero que este puede ser pescado, mariscos, cordero, cualquiera. El que más les provoque. O este puede variar dependiendo de la región de España donde vayan a celebrar la navidad. Pero, por ejemplo, en Venezuela existe un plato típico navideño que es la yaca con el pan de jamón. Y eso aquí en España no existe. Ni bueno ni malo. Es diferente simplemente. Incluso yo grabé un video para el canal con una española actriz que se llama Cristina Victoria. Donde hablamos sobre la comida típica española en navidad y en Venezuela. Así que les voy a dejar el video por acá arriba para que disfruten de él. En España no tienen comida típica callejera. Es decir, no vas a encontrar un carrito de perro caliente. No vas a encontrar un carrito de tacos en plena calle, en pleno centro. Sino que la comida callejera no es tan callejera. La encuentras más bien dentro de los bares, alguna tapa o algún McDonald's. Pero no ese típico carrito para resolver. Pueden haber food truck, pero normalmente ahí es en un evento especial. Y por ende la comida callejera no es tan barata. Porque suelen ser platos más gourmetes, más fancy. Entonces, bueno, creo que esa es una diferencia cultural. Que aquí en España no tienen comida de calle. España no tiene ropa que te dure todo el año. Hasta los calcetines tienes que cambiarlos. Tienes que cambiarlos por unos más largos o unos más cortos. ¿Por qué? Por las estaciones. Uno tiene que tener acá un closet de verano, un closet de invierno. Y poca es la ropa que puedes utilizar en las épocas de transición. Creo que es importante aclarar esto. Porque en países de Latinoamérica, por ejemplo, tú puedes usar la misma ropa durante todo el año. En cambio aquí tienes que tener ropa que te abrigue y ropa que te refresque. Estoy segura que cuando empezaron a ver este video o cuando leyeron el título dijeron esto va a hablar de puras cosas negativas de España. Y pues no, yo amo a este país, me encanta, disfruto de vivir en él. Y lo que quise fue resaltar son las cosas positivas. Así que yo quiero saber ustedes qué opinan, qué otras cosas no tiene España. Y he llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil esta información. O por lo menos que se hayan entretenido. Por favor, quiero saber qué otras cosas ustedes piensan que no tiene España. Déjenmelo acá abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo, darle like. Y yo les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. Adiós.